Hoy vamos a hablar de cómo influye el plástico en nuestra huella ecológica. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas en España. La mayor parte de los plásticos se emplean en la fabricación de bases de un solo uso. La mayor parte de nuestros desechos de plástico van a parar a los vertederos de los países más empobrecidos de Asia, por lo que miles de personas mueren cada año debido a las enfermedades causadas por el mal manejo de los residuos. Como veis, debemos reducir el consumo de los plásticos. No tenemos más remedio. ¿Cómo creéis que podemos hacer? No utilizar fajitas en las hormigas. Utilizar bolsas reciclables. No beber agua embotellada. Comprar productos a granel. Utilizar frijas en madera. Con pequeños detalles conseguimos hacer grandes cosas.